Fue por tu bien, Jim. Salte en mi cabeza. Voy a entrar. El profesor dijo que no. Mírame, Jim. Yo puedo ayudarte. No. Mírame. Salte en mi cabeza. Quizá debas hacerle caso, Charles. Confía en mí. Eres un peligro para los demás y para ti. Pero yo puedo ayudarte. Creo que quieres administrarle la cura. Mira lo que le pasó a Scott. Mataste al hombre que amabas porque no sabes controlar tu... ¡No! ¡Déjame! Se acabó. Jim, déjame entrar. ¡No! 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 ¡A has deixado! ¡No! ¡No, Jim! ¡Jim! ¡No, Jim! ¡No dejes que te controle!